86 de Moonlight Girl Al día siguiente Terry no apareció para nada, lo que encendió la preocupación de Candy, al ser la última que lo viera, y más aún conociendo el estado catastrófico en que se encontraba, por lo que no dudó en rondar por las partes del jardín que sabía que él solía frecuentar, ni tampoco le dio pereza pasar dos veces por la enfermería mirando al disimulo para saber si estaba adentro. Al otro día, y al siguiente el castaño tampoco se dejó ver, preocupándola más, al punto que hasta intentó sacar el descuido del tema en medio de conversaciones con sus amistades para saber si alguien estaba al tanto de su paradero, pero nadie le daba una respuesta concreta. Sí que sabes ocasionar problemas Terry, y también causarme dolor de cabeza, con facilidad, pensaba Candy enojándose con él, en su interior, pero pronto recordaba las circunstancias de su última, inesperado encuentro, y se le pasaba. Entonces le volvía la angustia, ¿qué le habrá ocurrido? ¿se encontrará bien? ¿estará herido de gravedad? ¿volverá antes de que empiece el verano? ¿o después? Decenas de interrogantes surcaban su cabeza cuando se ponía a pensar en él. Sus amigas le notaban media ida, pero en cuanto quería saber la causa, se hacía la desentendida y cambiaba la conversación. No era conveniente que les contase que estaba preocupada por él, pues no la entendería ni podía ser comprometedor. La explicación sólo ella la sabía. Había conseguido asomarse al alma de Terry, y encontrado allí algo de ella misma. Por eso congeniaban tanto, por eso valoraba tanto su amistad. Pero no todo fue depresivo. En aquellos días, pues el tercero pasó algo que la sorprendió. Sucedió a la hora del almuerzo, mientras estaba parada en la fila a la espera de que le sirviera la comida, recordando también por casualidad el incidente de la guerra de comida que le acercara de nuevo a Terry. Cuando una de las cocineras, una amable señora escocesa que tenía años laborando en el colegio, le entabló conversación. ¿Es usted la señorita Candice White, verdad? Sí, ¿por? Candy quiso saber extrañada. Cierta personita la describió perfectamente, comentó la señora observándola con maternal ternura. ¿En serio? ¿Quién? La curiosidad de Candy iba en aumento, pero la señora, con astucia, cambió el tema, pues aún no era un momento de revelar información. He escuchado hablar mucho sobre usted. Es muy popular en el colegio, añadió. ¿Quién? ¿Yo? Candy se sonrojó con modestia. Era gracioso e irónico que se lo dijera, puesto que nunca hacía nada con el afán de llamar la atención, como otras. Pero aún así, reconocía que tenía bastantes amistades y compañeras que la admiraban, o le veían como un ejemplo a seguir, aparte de un sinnúmero de pretendientes. Candy se decía a sí misma para explicar lo que tal vez el ser una chica natural y sencilla en un nido de plásticas refinadas le concedía un atractivo especial, como si se tratase de un diamante en bruto de los más hermosos. La señora entonces apresuró para servirle rápido la comida que había elegido porque ya habían otros alumnos protestando por la demora en la fila, pero antes de que se retirara sacó de su bolsillo un dulce, una barra de chocolate para más exactitud, y se la entregó. Esto se lo envía a una persona especial, dijo sorprendiéndola. Candy quiso indagar quién era, pero la señora no soltó nada más y volvió a su labor. Mientras tanto, Annie y Patty, ya desde la mesa donde acostumbraban a sentarse siempre, la llamaron. ¿Y eso? Preguntó Annie, en cuanto vio la golosina descansando en su charola. No sé, me lo entregó la señora de la cocina, de parte de alguien más, pero no quiso revelarme quién es, contó la pequeña, pecosa. Uy, comentó Patty con picardía. Eso suena como un pretendiente nuevo. ¿De verdad, chicas? ¿Ustedes lo creen? Preguntó Candy, aunque por demás. Sabía que era afirmativa la respuesta. Ya había recibido regalitos en otras ocasiones, sobre todo en su cumpleaños o en Navidad, solo que ningún pretendiente se atrevía a insistir mucho, pues, puesto que todo el mundo conocía de su relación con Anthony, quien fuera uno de los respetables capitanes de fútbol del colegio. No obstante, el pequeño obsequio de esa ocasión le pareció un gesto dulce, así que lo aceptó y lo disfrutó compartiendo con sus amigas. Estaba delicioso. Para variar, el mismo detalle comenzó a repetirse todos los días a la misma hora. El dulce cambiaba de presentación, pero siempre era de chocolate. Candy llena de curiosidad intentó sonsacarle a la señora o suplicarle que le contara quién era el misterioso joven, pero ésta, muy leal a su amigo. Siempre se rehusaba a decir más. Lo siento, mi niña, no puedo decir nada aún, respondía con cotidianidad. Por último, aquello sirvió también para transformarlas en buenas amigas a las dos. Mujer le contó que se llamaba Paula y tenía en Escocia un niño pequeño llamado Mark, por quien sacrificaba su trabajo para darle un buen futuro y educación. La señora se confesó con naturalidad con Candy debido al poder de escuchar que ella poseía, y ambas terminaron llorando juntas en una ocasión, dándose consejos mientras platicaban sentadas en unas escalinatas que había al salido de la colina del jardín. El galante joven, ¿qué le habló? No se ha equivocado al notar en usted un alma de oro, comentó la señora. Por favor, dígame, ¿de quién se trata? Candy le robó. Debe ser paciente y esperar. Uno de estos días él va a hacerse presente frente a usted, pero mientras tanto solo puedo decirle que es un gran chico, la señora Paula alegó. Candy confió en que decía la verdad. No obstante, no tenía mucho tiempo para ponerse a pensar en ello. Tenía hartas cosas importantes que hacer, como empeñarse en sus tareas finales, ya que el año lectivo estaba por terminar o empacar su equipaje para ir a Escocia porque el verano estaba a la vuelta de la esquina. ¿Dónde se encontrará Terry? Aunque no lo buscaba, siempre volvía a sus pensamientos porque era su amigo. Más, cuando ya estaba resignada a no volverlo a ver durante todas las vacaciones y no hasta el curso siguiente, apareció otra vez de forma inesperada tal como había desaparecido. Exactamente diez días después. Sucedió al volver a la biblioteca, donde estaba investigando un tema de arte para hacer una redacción sin saber que el rebelde la esperaba escondido en un salón cercano calculando verla pasar en cuanto ella estuvo lo suficiente cerca. Salió del aula y le saltó en frente para hacerla asustar. ¡Boo! Candy profirió un pequeño grito, como era natural. ¡Ay! Retrocediendo instantáneamente. Sin embargo, la retuvo de los brazos. ¡Hey, Tarzanpecosa! ¡No seas tan escandalosa! replicó él riéndose ante la expresión de susto de ella. Candy, a ciencia cierta, no supo bien. Se sintió en ese momento sí coraje por haberle asustado, alegría por volver a verlo o resentimiento por haber desaparecido. Tantos días sin avisarle. Al final pudieron más la primera y la última causa, por lo que soltándose de forma brusca le torció los ojos. Para continuar su camino, Terry solo silbó ante la actitud. Tomaré eso como un yo también te extrañé, Terry. Prefirió empezando a seguirla descomplicada con las manos en los bolsillos. Aquello la hizo a Candy detenerse y voltearse a verlo. Me preguntó cómo es que haces para que te concedan permiso en el colegio tantos días, expresó. Tengo mis contactos, confesó él, encogiéndose de hombros. Por eso no es asunto tuyo, aclaró, no dispuesto a dejar que ella se entrometiera en ese terreno. Claro que no. Ni me importa, defendió ella. Pero al menos podrías avisarle a las personas que nos preocupamos por ti. Cuando decías hacerlo, ya estaba. Lo había dicho. Porque no pensaba quedarse atorada con ese hueso. Candy era sincera. Terry se vio sorprendido. ¿Eso significa que te preocupas por mí? Candy entendió entonces que tal vez había hablado de más. Lo hacía. Contestó fingiendo que se arreglaba el uniforme. Negro. De parada. Que tocaba ese día. Con indiferencia, pero ya no estoy segura. Diciendo eso, intentó seguir su camino, pero él se apresuró y le cortó el paso. Espera. Tengo algo que decirte. Candy se asombró, mas en ese momento notaron que uno de los sacerdotes, que se encargaba de cuidar el área de los varones, se acercaba por el pasillo. Por lo que Terry, tomándola del brazo cauteloso, la llevó hacia la pared, logrando ocultarse con ella detrás de un pilar para que el religioso no reparase en ellos. Por suerte, iba ocupado conversando con un par de alumnos y no los vio. Candy no se sintió muy cómoda quedando tan cerca de Terry, así que cruzándose de brazos, con los libros apretados a su pecho, se alejó del pilar y se arrimó un momento a la pared a la espera de lo que tuviese que decir. —¿Y bien? Te escucho. Terry entonces se le acercó con su media sonrisa coqueta, colocando la mano en la pared al lado de ella. —Pecosa, debo reconocer que la otra noche que ingresé a tu cuarto por equivocación no estaba en mis completos cabales, sin embargo, tú me ayudaste, por lo que me siento en deuda contigo y quisiera recompensártelo. No tienes por qué apresurar decirle a ella, pero él se llevó un dedo a los labios, pidiéndole que guardara silencio. —No me interrumpas que no he terminado, le dijo provocando que ella le mirara con cierto disgusto, como decía. —Mañana que empezamos las vacaciones y que nos dejan el día libre en Edimburgo, ¿te gustaría ir a pasear al castillo y después al cinematógrafo? —Candy tuvo que pestañear dos veces para poder creer lo que escuchaba. —Le estaba invitando a salir. —Es solo como una forma de compensación por tu ayuda. —Eres buena como enfermera, añadió al verla dudar. —A Candy le agradó el elogio y pensó con inocencia que en ese caso no habría nada de malo. Después de eso sonaba divertido y pasar con Terry no le resultaba entretenido cuando salían peleando ambos, claro, claro estaba. —Está bien. —¿Bien? —Quiso corroborar él. —Bien, afirmó ella. —Ok, en ese caso te recogeré mañana. —Bueno, te recogeré allá. —Allá ni bien bajemos del tren, ¿te parece? Añadió él empezando a alejarse para disimular después de que la campana sonara y los alumnos empezaron a salir de los diferentes salones de clases. Candy solo asintió. —¡Ay, pecosa! —Una cosa más, agregó antes de irse. —Cualquier disparate que ella haya dicho o hecho la otra vez, no lo tomes en cuenta. Candy entendió que con ello solo se refería a la noche de la borrachera, pero solo abrió los brazos para dejarle en claro que no estaba diciendo nada. —Así es. —Así es mejor. —No quiero que te hagas ilusiones, añadió Terry para molestarla, ganándose que ella le sacara la lengua y se direccionara luego por su propio camino sin poder creerlo. Pero él, riéndose, la llamó. —¡Ja, ja, ja! —Oye, Candy. Y ella volteó y le lanzó algo que a duras penas pudo agarrar entre sus manos. Con asombro, Candy se dio cuenta que era un bombón de chocolate. —Te veré luego, le dijo entonces él. —¿Mmm? —Guñándole el ojo.